¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estamos? Seguimos con un poquito de darles. Bueno, ya sabéis que hace un día, más o menos aproximadamente, han cambiado la escalada heroica. Aquí la tenemos, escalada heroica, escalada ignia, exactamente es la que tenemos ahora, la del famoso Torgadoro. Nos quedan 5 días, 19 horas. Recordad que es cada semana. Aquí tenéis exactamente las horas que os quedan y los días para poder terminarla, hacerla o completarla para poder, pues, recopilar todo esto que os dan aquí de recompensas semanales disponibles. A partir de ahí vamos a darle una cacería privada y en esta ocasión me he buscado una build en la cual voy a intentar meterle las menos cosas posibles, legendarias, heroicas, llámalo como quieras, pero fáciles de conseguir, ¿vale? En esta ocasión solo le he metido una cosa a la armadura y le he metido, evidentemente, el arma. Si no tenéis el arma, luego veremos por cuál cambiarla o cuál utilizar. En este caso, evidentemente, algo de hielo no nos vendría nada mal. A ver, por daros un consejillo rápido. No metáis ningún tipo de armadura de hielo si veis que sois más o menos de recibir muchos golpes, ¿vale? A partir de ahí he hecho unas pequeñas bonificaciones para que, bueno, pues para que esta armadura, pues, os sea un poquito más llevadera para todos los públicos, ¿vale? Es en plan, llevo una armadura safe. Bastante safe, diría yo. O sea, en plan de que vamos a poder recibir algunos golpes, curarnos, tal. Sin problemitas, sin problemitas. Así que vamos, vamos con ello. Creo que, porque está retocándola, haciendo tal, pensando aquello, lo otro, y al final creo que la ha dejado bien, porque tenía como dos opciones. Espero no haberme equivocado. ¿La reviso? Voy a revisarla, pero esto no lo vais a ver. Vale, está revisada. Bien, continuamos. Venga. La vamos a hacer del tirón, ¿vale? Ni grabado, ni leche, ni nada. La hacemos del tirón. A lo que salga. Puede ser un tremendo epic fail o nos puede salir a la primera. Nunca se sabe. Bueno, la primera no, porque ya he hecho varios intentos probando cosillas y demás. Tengo que decir que con la primera que probé, era un poquito más, más enfocada a hacer daño y demás. Llegué hasta Torgadoro y Torgadoro me sorprendió, ¿eh? Ojito con Torgadoro. Poca broma con Torgadoro, ¿eh? Que se las gasta que no veas. Y bueno, pues, ya está. Da comienzo. Da comienzo. Vamos a dejar los javelis tranquilos. ¿Por qué no? Dejémosles tranquilos. No pasa absolutamente nada. Está todo grabando, todo bien, todo correcto. Ok. Y empezamos con una fiera. Muy bien. ¿Quieres sacar el arma? Gracias. Es un detalle. Por tu parte sacar el arma para poder reventarles. Hazme caso. Un detalle. Quieto. Venga. Ya estoy sin stamina. Quieto. No, 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 no. Uf. Menudo cañito le he hecho por debajo de las piernas. Estoy sin stamina. Aquí yo hace un ataque ahí. Vale. Juego bastante safe, ¿eh? Uy, tengo pajarillos. Venga, vamos, 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 vi. Me ha dado. Bueno, bien. Un cuarto de vida. Venga, ponemos esto aquí. Cogemos esto aquí. Ya sabéis que tenemos los sorbecillos. Cogemos por aquí, cogemos por allá y nos vienen todos muy bien. A ver, crack. Me he juntado mucho a él. No pasa nada. Esto ya sabéis que yo soy un poco menme para esto, pero está bien. Ahí... Ahí me ha estangado el golpe. Ah, no, vale. Le he estuneado. Digo, ahí me ha estangado el golpe entre tú y yo. Pero no, vale, vale, vale. Será que está dandole a la cabeza mejor. Ya, ¿por qué en la cabeza? O poder estunearle luego. Pero bueno, está bien, está bien. A ver. Lo que os digo. Normalmente jugar sin tener que hablar, comentar y demás suele ser bastante más fácil. Por cierto, si no se me olvida tirarle esto, mejor. Ahí lo tenemos. Venga, ahí. Vale, bien. Tranquilo. Eso, cuidado con las explosiones. Ahí estamos. Ya ya le hemos quitado un cuarto. Venga, aquí hay que golpearle cuando el rayo ese cae hasta abajo. Entonces ahí sale. Bueno, hoy... Hoy qué pasa, que hoy ni para ti ni para mí, ¿no? Todo empate. No puede ser esto. Llevamos ocho cargas, nueve cargas, diez cargas. Se nos cumple. Le enchufamos. Vamos, perfecto. Vale, sin problemas. Coge un poquito de estamina. Coge la bolita. Uy, ahí es la bolita de estamina. Vale. No, me he quedado sin estamina. Eh, eh, rugiditos. Toma, esto para recargar vida. Ahí. Esto para ti, porque te pone muy tenso. Vale, buenísimo. Cuidado, ataca. No, no ataca. Vale, está pillando por todos lados. Ahí. Dale, dale. Ahí. Buenísima. Vale, bien, bien calculado. Bien calculado. Él no atina ni con bola. Está borracho. No pasa nada. Todo está bien. Estamos concentradísimos con los rayitos. A ver. Cuando caían. A ver. Bien. Ahí sí. Ahí sí. Bien. Antes lo he hecho muy pronto. O sea, muy tarde. Pero pasa que he estado muy cerca. Vale, ahora sí. Venga. Ponemos otra vez el pilón. Spamemos el pilón. Muy bueno para los de fuego. En este caso es de rayo. Bueno, que se congelen los rayitos. Venga. Tú salta, yo salto. Así jugamos. Tú salta, yo salto. Ahí. Bien estuneado. Al suelo. Rico. Venga, ahora hay que recuperar un poquito de stamina. Le enchufamos. Vale. Se va a poner pilones, ¿no? ¿No? Bolitas. Venga. Tres, dos, uno. Ahí estamos. Esa es buena. Si le pillamos con las bolitas, ganamos bastante tiempo. Ponemos el pilón y le damos a la cabeza. Ahí. Ya rompemos esta parte. Es así que perfecto. Va bien la cosa. Va bien la cosa. Dar un... Ahí. En la tripita. Que sabemos que le duele. Pues encima me he librado. De su... A ver. El rayito. Cae. Lanzamos. Y está habiendo golpeado. Sí. Uy, macho. Es imposible noquearte sin que me golpees, ¿eh? Uy. ¿Cómo estamos hoy? Tengo que tener en cuenta que acabo de llegar de currar y me he puesto a jugar. Tal cual. O sea... Estoy frío todavía con los dedos. Espera, que viene de nuevo. No hemos puesto la barrera ninguna vez todavía, ¿no? Vamos a ponerse la por el trole, ¿no? ¿Qué desperdicio de barrera? Pues sí. La verdad es que sí. Lo voy a haber puesto para un otro momento. Pero bueno. Yo creo que le quede mucha vida ya todavía. Venga. Vamos a darle. Ahí. Perfecto. Pues ya está. Voy a cargar... Un orbe me da. Dos. Un orbe. Vale, está bien. Un orbe. Pues acaso. Me gusta siempre tener algún orbe ahí para ir saltando. Porque me he acostumbrado a esquivar con los orbes en vez de haciendo el dash. Y bueno, ahí vamos. ¿Vale? ¿Qué cogemos? ¿Qué elegimos? Ya sabéis que las amps las podemos retocar un poquito antes de venir aquí con Arcandryu. Y quitar las que no queramos. Dejar solo puestas las que queramos. Y a partir de ahí, siempre y cuando tengáis todo completado. Y a partir de ahí, pues a tope con ello. Dice, cuando cualquier escudo espiral se refleja... Nada. O la curativa no me interesa. Durante el siguiente enfrentamiento... Solo durante el siguiente enfrentamiento no me interesa. Pues le vamos a poner bendición. ¿Vale? Para que activamos ahí y le damos ahí que a mí tiene más. Ok. Muy bien. Venga, vamos al combate doble. Los combates dobles son los que hay que tener más cuidado. Porque son los que te pueden hacer combos. De repente que uno te golpea, te tira al suelo. Y cuando te estás levantando, te golpea al otro. Y te vas al lobby. Mira, toma tú. Por mirón. ¿Vivo? Pues me lo ha parado. Venga. Lo bueno que uno es... Muy estático. Y el otro... ¿Me dará? No, porque me ha movido su cabeza. Perfecto. Vale, hay que tener cuidado con eso. Con los ataques del segundo. Venga, uno. ¿Vas a hacer el otro? ¿No? Vale, perfecto. Cuidado ahora. Ahí estamos. Ojo, pero... No puedo perder esta por... Bueno, sí. Vale. Seguimos dando al mismo. Vamos a hacerle un golpecillo aquí. Ahí. Me ha dado un señor coletazo. Sí, señor. Bien calculado. Al mérito... Quien tiene el mérito. Esquivamos con el salto y bajamos. Mira, mil... Mil hay lechos de daño gris. Vale. Con calma. Como veis, siempre tengo... Vigilando el otro. Si os juntáis, os doy a los dos. Vale. Aquí... Cuidado porque el coletazo te da en el aire. Vale. Ya lo tengo comprobado. El coletazo te pega en todo el aire. Espera, que salto. Ahí solo he pegado uno, ¿no? Sí. Y si me pongo aquí... Ay, que no tengo... A ver, voy a acumular orbes. ¿Qué tengo por aquí? Mira, cógete esto. Cógete esto. Vale. Esquiva eso. Saltamos. Le pegamos. Eso es. Y lanza esto ahora. Y corre. Esquiva. Que vienen los... Ay, 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 que venían las púas. Cuidado porque el nase nos va a atacar en breve. A ver. En la cabeza. Cerca de la cabeza. Eso nos comemos. Muy rico. Pero ahora... No te vayas, hombre. No te vayas. Que vas a pillar ya. A ver. Cuidado con este. Sí. Vale. Quietos ahí. Un momento. Para la foto. Buenísima. Les tuneamos mientras lanzan los pinchitos. Cosa que nos viene muy bien. Vale. Rotuto por aquí. Cuidado con lo que lanzan por el suelo. Hay las vibraciones sísmicas que nos lanza el otro. El nase. Y aquí me lo acabo de llevar. Me lo he comido con patatas. Con patatas. El nase te golpea en el aire porque sí. Coge vida. Anda. Buenísima. Nos ha salvado la vida. Ahí, enorme. Aquí va. Pilón. No tenemos de vida. No. No pasa nada. Lanza la lanza. Venga. Nos ponemos aquí un poco en modo agresivo ahora que esquivamos. Cuidado. Cuidado. Porque sí. No nos tumban. Pero nos quitan vida. Venga. Le tumbamos. Bueno. Con crítico ahí incluido. A ver. Esquivamos el coletazo. Le damos al otro. Vamos a repartirle a este un poquito. Y lo vamos con este. Vamos a rematarle. Eso es. Venga. Esquivamos a uno. Le damos a los dos. Se levanta justo a tiempo. Bueno. Cuatro mil. Dos mil. Test turn. Muy bien. Muy rico. Buenísimo. Eh. Son pinchitos tú. De gratis. No. No. Venga. Lanza cola. Saltamos. Golpeamos a la cabeza. Y nos escondemos. Y encima como estoy a media altura. Vale. Me he caído. Allá por Dios. A ver. Se lanza. Se lanza. Me voy. Ahí está. Buenísima. Aquí. Que le damos a los dos. Vale. Mientras que el otro está en el suelo. Nos cubrimos con el otro. Y aquí en medio golpeamos a todos. ¿Tú has muerto? Pues para ti. Te ha tocado. Nos venimos contigo. Salto cuando pisa. Salto cuando pisa. Y salto cuando pisa y lanza. Eso. Perfecto. Taiming. Espectacular. Y nos vamos. Vale. Dos. ¿Son cuatro? Tres. Son tres. Vale. Uno. Dos. Le pongo el pilón. Recuperamos orbes. Ahí, ahí. Tú. Eso es. Eso es. Tú. ¿Vas como que te duele? Ahí, 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 ahí. Y saltamos. Espera. Saltamos cuando baje cola. Golpeamos cola. Saltamos cuando baje cola. Golpeamos cola. Saltamos cuando baje cola. Golpeamos cola. Ya está. Fácil y sencillo. Easy para toda la familia. Cuando sale bien. Cuando no te pega una leche. Te da otra. Intentas esquivar y al final al lobby. Pero de momento está saliendo bastante bien. Me gusta. ¿Ves? Lo que decía que te salía mal. Vale, a ver. Sí que es cierto que a lo mejor hay que abusar un poco más de nuestra pantalla, ¿no? De nuestra habilidad única. Que la tengo un poquito abandonada. Sí que es verdad que con otras le da más utilidad porque son mucho más efectivas, porque golpean y demás. Esta la tengo un poquito menos uso. Le doy menos uso. Menos usadas. No sé de qué hablo. No puedo pensar esquivar y comentar a la vez. Una cosa increíble esta. Venga, vamos. Esquivamos. Venga. Seguimos dando. Esquivamos. Vale. Ahí se me ha olvidado darle el ataque. No pasa nada. Cosas de novato. Ahí. Cogemos orbe. Rojo. Volvemos a por el otro orbe rojo. Y seguimos dando. Salto. Golpeo. ¿No más? Pues venga. Este te golpeo. Y este te golpeo. Ahí me he quedado. Vale. ¡Ay! Cuando va a hacer el... El boost de ponerse furioso. Toma. Si hacéis un dash justo a la vez, normalmente no os tumba. Ahí estamos. Eso ha sido de gratis. Venga. Ya no tienes colita. ¿Ahora con qué vas a golpear el suelo? ¿Con el muñón? Tres. Vamos a intentar pillar un poco de orbes. Ahí lo tenemos. Ya le hemos... Ya está. Oye, pues de momento fácil, ¿eh? Va y sí. Ok. 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 Va bien. Va bien. ¿Vale? Yo sé que este vídeo va a ser un poco largo porque vamos a hacer la escalada entera. Pero bueno, como ves, bien comentada, conmigo, al unísono, todo, todo y perfecto y comentando todo, todo, todo y todo. A ver. Aquí nos vendría bien dos cosas, ¿vale? En primer lugar nos vendría muy bien el escudo porque cada vez que utilizamos la habilidad mantenida nos da un 300 de escudo. ¿Vale? Que la verdad es que está muy bien, ¿vale? Viene muy bien. Sobre todo aquí que tiene una leche tal. Pero luego lo de furia otorgadoro, dice que esquivar a través de un ataque está bastante bien también. Pero vamos a darle esto. Y luego esto de primero, durante el siguiente enfrentamiento recibes un 20% de daño extra y después infligirás un 20% de daño adicional. Está también muy bien, sobre todo cuando el siguiente combate es como el nuestro, que es simple, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo voy a tirar a los save, a los seguro, y voy a coger los escuditos, ¿vale? Porque hacerme caso, el otorgadoro tiene su miga, ¿vale? El otorgadoro tiene su miga porque los ataques que hacía saltando y pegando al suelo los hace directamente desde el suelo, ¿vale? Los carga y que te stunea de una. Y normalmente ando un poquito falto de estamina, con lo cual hay que tener cuidadito ahí. Vale, en primer lugar, a ver, que me centro. ¿Me vas a atacar? ¿No? Ah, digo, vale, digo, por un momento, a ver, me va a esquivar por la cola, pero no. Bueno, pues aquí tenemos al señor Rizakiri. Si a un Vegemul le cambia el nombre, no os preocupéis, ¿eh? Es mi dilexia. El señor Rizakiri tiene una peculiaridad, y es que los torrentes de fuego quitan bastante daño, y luego a su vez tiene el doble ataque. Ese doble ataque, ¿vale? Por cierto, cuidado con esto, que os puede hacer mucha pupa, ¿vale? Y si los rompéis, como veis, podemos hacer bastante más daño. Solo un ataque. Espera, que te vas a llevar otro. Y esto de aquí. Mira. Vale, eso ha sido un ataque rápido. Ahí me ha pillado desprevenido. Estaba mirando el volcán. Vale, estos rayitos de fuego, ¿vale? Mucho cuidado con ellos. Tira polas, tranquilamente. No quiero hacerle... No quiero gastar mucha... Ay. Ese ataque, aunque sabía que me iba a dar, era para romper las bolitas, ¿vale? Que las tengo respetito. A ver, se pueden esquivar bien, sí. Pero como te despistes y te metas las cuatro bolas... Ojito, ¿eh? Que se te va una vida para lo muy rápido. Vale. Estos rayos... Pues eso. Vale, buenísimo. Venga, vamos. Uy, no llevo. Doble. Vale, doble. Venga, muy bien. Ahora el simple. Vamos a darte una de diez. ¡Pum! Ahí lo tienes. Vale, ya vienen bolitas. Vamos a romperlas. Listo. ¿Ya? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has caído? Venga, lo contate, hombre. Lo tenemos, lo tenemos. Va bien. Le hemos quitado un cuarto. Va sencilla la cosa y estamos esquivando. Guay. Ven aquí. Aquí, aquí, aquí. Eso es, eso es. Vale, ahora las bolas de fuego... Hay que tener cuidado porque van a ir a venir... Efectivamente, hacia el centro. Si dan al Vegemuth, perfecto. El coletazo lo cambiaron, ¿vale? No hay que esquivar las dos como yo he hecho. Si esquivas la primera, no hace falta esquivar la segunda. Lo cambiaron y debería ser así. Pero yo ya tengo la costumbre de cambiar las dos. Ojo, ojo. Ojo. Cuidado ahí porque me han quitado mucha vida las bolas por despisarme un solo segundo, ¿eh? Bueno, ahí le he quitado bastante vida, con lo cual está bastante bien. Vamos a recuperar un poquito de vida, asegurando. Vale. ¡Vo a hacer uno! ¡Vámonos! Ahí lo rompo, perfecto. Espera que me estoy descentrando del combate. Estoy a destiempo con él. Vale, esto fuera. Vale. Lo tenemos. Vale. Ya estoy centrado. Vale. Los cañones de fuego, si no me equivoco, aquí no dan. Ponemos esto. Cogemos daño. Y aprovechamos a hacer ataques fuertes. Ahí. ¡Hola! Ahí. ¡No! Bien esquivado ahí. Cuidado que vienen las bolas de fuego. Las he visto. Vale. Esquivamos. Vale. ¿Te voy a ir la cola? Sí. Buenísima ahí. Vamos. Una. Dos. No tengo a más. Me la como. Perfecto. Bien. Bien, bien. Va a ser un golpecillo de vez en cuando. No pasa nada. Está dentro de límites. Y sobre todo cuando tengo el pilón para poner, que nos pone el ejudo y nos da más seguridad. Así que bastante bien. Bastante bien de momento. A ver. Esta va inteligida. ¿Veis que van cambiando? Entonces haces así, así y ya está. El zigzag. Esa bola van tele dirigidas y hasta X tiempo. Evidentemente no continuamente. Rompemos eso. Vale. Hay que jugar seguro. No hay que ansiarse a reventar al behemoth. Calma. Que no pasa nada. ¿Ves? El segundo no hace falta, pero yo lo hago. Aquí es el segundo. Vale. Te pongo el pilón debajo. Cojo esto. Caes al suelo. Me das un garrotazo. Mira, otro doble. Qué bonito. Toma, hombre. Llévatelo. Ya. ¡Eh! Rápido. Vale. Mira, de 10 y crítico. Buenísima. Lleno la vida. Uy, me ha bajado un poquito ahí, pero bueno. Pero bien, estamos bien. Aprovecho a hacerle daño. Y ahora... Ahí. Vamos. Mira, él ha roto una bola. Vale. Te le dirigidas. Bien, bien, bien. Vale. Le pongo aquí el pilón para cuando bajes. Y encima le hacemos un poquito de daño. Buenísima. No quedan más bolas, ¿no? No. Vale. ¡Pum! ¡Pum! Buenísima. Venga, dale, 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 dale. Ahí, ahí, da. Eso todo daño, Gris. Rompiendo partes. Esa es. Esa es. Quiero intentar no gastar los orbes. Bueno, venga. Vamos a acabar con esto rápido. Vale. Carga orbes. Cuidado con las bolas que vienen. Las controlo. Vale. Buenísima. Y me las llevo. Venga, para mí, por lo menos me voy con dos orbes. Cosa que está bastante bien. Bueno, pues nos vamos al segundo de dobles, si no recuerdo mal. Y el segundo de dobles, supuestamente no siempre suele ser el más complicado, ¿vale? Entonces, mira, una cosa... A ver, soplo de vida viene muy bien porque es un plus, ¿vale? Después de recibir daño, un 4% de robo durante 8 segundos. Esto viene muy bien, la verdad. Pero como ya tenemos glacial y ya tenemos recuperación de vida y demás por las habilidades que ya tenemos puestas. Por las células, perdón, no habilidades. Entonces, el aguante de torradoro me va a venir bien, ¿vale? Dice, al usar la habilidad mantenida del farol, se activan todas las Amps de torradoro obtenidas y recibirá 16 segundos sin costes de aguante. Pues ya está. Si me dan un poquito de aguante... Bien. No tengo muchas más Amps, pero si me dan un poquito de aguante, yo... Perfecto. Con eso me conformo. Así que tiro por el aguante. Que no he fijado los Begemuth. Y Rift Stalker. Vale, vale. Es cierto que en esta escalada suelen salir muy pocos umbríos. Uno de ellos es el Rift Stalker. Vale, esquivo a uno. Tumba al otro. Y nos vamos a cubrir. Nos vamos a dejar el Rift Stalker solo. Para luego. Si podéis cargaros primero al Rift Stalker, mejor. Lo que pasa es que bueno. Vale. En el momento controlamos. Aseguramos. No me da tiempo. Estaba haciendo el combo. Hasta luego, crack. Hasta luego, eh. Lo vemos. Vale. Ahí bien. Controlando a uno. Esquivando al otro. Ojo. ¿Ha dado con eso? ¿En serio? A ver, ¿qué viene? ¿Lo stunnamos? Uf, sí le pillo. Ojo. Cálmense, cálmense. Te voy de ahí porque ahí no es conveniente. ¿Qué haces? Toma, pues ahora vas a pillar, hombre. Sí, 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 sí. Ven aquí. Ahora pilláis los dos, hombre. Esto por venir a por mí, crack. Es que, es que te lo estás ganando. Si yo no quería. Si yo te iba a dejar para el final. Pero a ver. Al final, ¿qué hago con la vida? Pues te voy rebajando las partes. Ahí. Se la ha llevado el... El señor Gery. Cuidado con los rayitos. Vale. Pongo aquí el orbe. Pillamos Jura. Pillamos Stamina. Vale, esquivamos ahí los rayitos. Vale, cuidado porque estoy en una zona un poco complicada. Sí que es verdad que al estar encima del pilón. No me atacan muy bien ellos. Porque dijéramos... ¿Devuelvo? Vale, está bien. Uno. Dos. ¡Le pillo! ¡Uh! No porque no ha salido con lo de stunearse. Si no, le pillaba ahí. Eso me lo llevo. Espera, ¿qué? Ahora me toca a mí saltar y golpear. ¡Uh! ¡Uh! Ha sido un buen combo ese, eh. Ese trade ha sido a favor nuestra. Vale, va bien la cosa. Va bien la cosa. Esquivamos. Bien, 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 bien. Cuidado con el del fondo. A ver. Aquí, cuestiones. Buah, ahí me la ha jugado, eh. Bailamos alrededor del otro Vegemood. Y así eso no nos da, ¿vale? Porque se choca con el otro Vegemood. Y como no lo atraviesa... Pues es una forma de librarnos de esos ataques. ¿Qué haces con la vida? A ver, anda. Bueno, he dado a los dos, eh. Me he recuperado muy bien de vida. Vamos a ver. Ahí, buenísima. Uno se atumó a dormir la siesta, ha dicho. Vaya, porque... Culetacillo, culetacillo. Como veis, no nos quitan mucho la vida. Ya os... Hombre, si nos van golpeando todos de seguido, sí. Ya sabéis que cuando nos golpeen mucho, hacemos eso y listo. Luego, a ver. Puedo gastar dos pantallas. Uno cuando mate al primer Vegemood. Otra cuando mate al segundo. Estoy controlando que mi vida no baje. Porque como me hagan un combo de estos, ¿sabéis? Vamos a flipar. Vamos a dar un lazazo a ese. Ay, que se lo merece. Es que me pone muchas... Me pone muchas cositas, eh. Y al final te vuelve loco la pantalla. Claro. Es que, tío, ¿cómo no te va a doler? Esquivamos ahí el derechazo del otro. Este va a saltar ahora. Ahí lo tenemos. Cuidado. Ahora no vemos al otro. Pero en tres segundos nos va a atacar. Uno. Dos. Y tres. Ah, mira. Está atacando para ese lado. Bueno, pues eso está bien. Hemos calculado bien el timing. Pero se ha ido para la guerra, eh. Eso siempre juega a nuestro favor. A ver, saltamos. Esquivamos. Voy a hacer un golpe fuerte. ¡Ay! Eso me lo llevo por delante. Vale, se ha ido al final. Se ha ido al rincón. Le hemos mandado al rincón del pensar al rifle staker. Tranquilos. No pasa nada las bolitas. Como veis, las aguantamos bastante bien. Vamos a darle caña aquí. ¡Ojo al rifle staker! Que aparece de repente. ¡Y pam! Explosión. Vale, vamos a ver. Podemos usar... Mira. Vamos a utilizar esto aquí. Esto lo vamos a stunear ahora. Así nos libramos un poco de las bolas. Perfecto. Nos activamos al otro. Bien. Que venía... No sabía si venía de frente. O con la historia esa de los latigazos de cola. Mira, ahí. No nos ha dado, así que perfecto. ¡Ojo! Ahí sí me ha dado. Pues toma. Devuelvo. Doble. Vale. Como estamos arriba no nos ha dado. Hemos temeado ahí bien la cosa. O sea que perfecto. Este está a punto de caer. Nos ponemos detrás de los portales. Y nos interesa quedarnos en este lado. Vale. Vale. El otro ya viene. Buenísima. Uno fuera, ¿vale? Ya tenemos otra vez el escudo. ¿Dónde está? Allí. ¡Vale, crack! Uno para uno y sin camiseta. Y ya estás a mitad de vida. Vale. Perfecto. Nos ponemos el escudito. Y viene. Arreando. Y te hacemos mega combo. Y no. Tiene que haber cogido la bola roja. Para hacerle más daño. Venga. Uno. Dos. Tres. Ahora trincamos. Vale. Le damos con esto. Pillas. Ahí ha hecho un dash por si hacía el ataque en ese momento. Venga. Si estoy aquí. Si por mucho que corras. Somos igual de rápidos que tú. Venga. Vamos. Uno para uno. Sin camiseta. Vale. ¿Fuerte? Espera. Mi tres está dando uno fuerte. Buena. Buena. Ala. Adiós. Se acabaron los Larrys. Vamos a ir cargando. A ver. Cuando ya se pone tan tontito. Ya. Es que le queda poco. A ver. Vamos a ir cargando. Uno. Venga. Muy bien. Vamos muy bien. Vamos a ir cargando bolas. También me interesa cargar bolas. Uno. Mira. Y ahora. Aquí tenemos rampita. ¿Qué ocurre con las rampitas? Pues que nos sirven de mucha ayudita. Sí señor. Aquí lo tenemos. Cuando se canse de bailar él solo. ¿Eh? ¿Una más? ¿Sí? ¿Otra? Muy bien. Toma. Ahora te pongo esto aquí. Y ya abajo. Que me está absorbando el Larry ese. Vamos. Le rompemos una parte. Se tiene que quedar muy poco ya. Y lo sabe. Venga. Vamos a cargar un par de bolas más. ¿Qué más? ¿A meter abajo? ¿Al final me metes para abajo? Bueno. Venga. Una lucha en su terreno. Va. Importante. Esquivar bien. Y atizarle. Uf. Porque le he dado. Como esquivado ahí. No lo creéis. Ahí. Ya sabía yo que me ibas a hacer. Buenísima. Vale. Ahora aquí le pillamos. Uf. Y le llego a pillar ahí. Eh. Va de una toba. Buenísima. Ahí se ha lanzado. El perrete. Se ha lanzado con ellos. Vas a flipar ahora. Ven aquí. ¿Por dónde sales? Toma. Anda crack. Que te estaba esperando yo ya. Os ponéis en el medio. Y si se ha encendido su portal. Os da tiempo de sobra. Para poder darle en cualquier estado que le salga. Ven aquí. Cargo bolitas. Bolitas. Última bolita. Sí señor. Lo tenemos. Vamos easy. Vamos bien. Vamos seguro. Vamos safe. Vamos. Que nos vamos. A por Torgador. Uf. Vamos con ello. Va. Vamos con ello. Torgador. Vale. Vale. En lugar de poder me gusta mucho. Mira. Hasta que el próximo Begemuth sea derrotado. Como ya nos toca Torgador. 15% de velocidad de ataque. Esto nos viene muy bien la verdad. Después de interrumpir a un Begemuth. Este es complicado de interrumpir. Con lo cual no nos interesa. El ídolo pues sí nos ayuda a atacar. Y aquí pues para atacar desde el mismo punto. Pues 30% más de daño. Esto si te subes al Torgador está bastante bien. Pero un 15% de velocidad de ataque. Me gusta. Me gusta ese 15% de velocidad de ataque. Bueno. Vamos a ver. El Torgador tiene un ataque. Bueno. Dos exactamente. En los cuales. Te puede matar de una. Una que te coja. Vale. Porque en este caso tenemos el escudo. No podemos librarnos de ninguna manera. Así que no nos tiene que coger. Así que es verdad que aquí es más fácil esquivarle. Y la segunda son las explosiones de esas de onda de radio a tope. Ahí chupi guay. Pero bueno. Vamos a ver. Vente para acá. Aquí cae. Toma. Tú te presentas. Yo te atizo. Y ahí vamos. Vale. Venga. Vale. Vamos a ver. Venga. Esquivando un lado. Atacamos otro. Vale. Eso. Mira. Este ataque. Cuidado. Vale. Vienta y me ha doy. Vienta y me ha doy. Ese ataque te revienta de una, eh. O sea que cuidado. Bueno. Con la build que llevo ahora. No sé si de una. Pero. Pero te revienta, eh. Venga. Recoge orbes. Ahí, ahí. Farmeo de orbes. Buenísima. Venga. Te pego. Te pego. Te pego. Ahí. Farmeamos orbes. Vamos. Vamos. Que se vuelve loco. Se vuelve loco. Vale. Vamos a ver qué tal. Ahí vamos. Venga. Saltamos. Un poquito pronto quizá, pero está bien. Recordad que tenemos la habilidad del torredador, que tenemos más resistencia. Ya se nos ha pasado el efecto. Un poco pronto ahí también, pero bueno. Sí, un poquito pronto. Toma. Te lanzo esta. Te meto esto. Y cojo esta mina. Ahí te vas. ¿De aquí? No, 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 no. No te vayas. Ven de aquí. ¿Qué haces? Vale. Saca sus poderosos puños de fuego. Perfecto. Perfecto. Vale. Saltamos. Nos quedamos en el aire. Y me impacta. Bueno, con la habilidad que tenemos, aguantamos bastante bien. Me gusta. Bueno, ahí me queda con poca vida. Es normal que me haya tumbado. Ahí me he calentado. Date quieto. Dame estamina. Dame potencia. ¿Te he dado o no te he dado? Ah, vale. Bueno, eso es lo de siempre. Viene ahí a tope. Si habéis jugado al torredador normal, pues está bastante bien. Como son ahí de duro, ¿no? No le he dado, ¿no? Un poco ahí. A ver. Buenísima. No puedo lanzar del... No. Vale, salto. Para coger estamina. Vale. He activado la ulti, aunque no se vea el portal. Pero ahora me va a dar bastante más estamina. He saltado un pelín pronto todavía, pero este está bien. Vale, con este ataque aguantamos bien. Vale, se va a pasar ya el efecto de la ulti. Vale, ahí he timeado muy bien. Pero no llego, ¿no? La han puesto para que no llegues. Vale. Cuidado. Vale. He ido aseando para quitar el fuego. Eso es. Un puñetazo estupendísimo, ¿eh? Has quedado. Vale. Metemos esto aquí. Pillamos. A ver, quieto. Vamos, que ya te he quitado un cuarto de vida, va. Venga, vamos. Eso es. Vamos, en el culete. Vamos. Eso es. Yo también salto. Eso es que en el aire te da, tío. Vale. Ahí, bien timeado, bien timeado. Y así no nos hace daño. Ahí he saltado bien. Así que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos muy bien, chavales. Vamos muy bien. Save. Seguros. A tope. Perfecto. Solo hemos cometido un error. Vamos muy bien. Cuidado. Ahí hemos esquivado. Hemos hecho dash. Venga. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vale. A tope. Oye, ¿y si le meto un escudo ahora? Ay, no tengo orbes. Necesito orbes. Vale. Ahora. Dale un hielo fuerte, dale un hielo fuerte. Purísima. Once mil de daño. Cuidado aquí. Buena. Bien, bien esquivado. Bien. Vale. Metemos esto, esto, esto. Aquí me he calentado. Vamos a darle para que nos dé un poquito más de curación. Ay. Y a tope, a tope, a tope, a tope. Vamos a tope. Vamos. Vamos. Mira, hemos quitado ahí dos mil y pico. A esto me lo llevo. Me lo puedo permitir. Venga. Ahí no sé qué ha hecho, sinceramente. Venga, vamos. Vamos. Vamos, Torgadoro. Vamos, Torgadoro. Que te pareces a un toro. Vale, ahí me ha dejado Tomeco. Uf. Mira qué buena. Con el pilón le hemos stuneado. Le hemos dejado ahí. Le hemos cortado el rollito. Vámonos. Venga, que vamos muy bien. Vale. Hace favor, no corras tanto. Que es que esquina a esquina. Venga, vamos. Vamos, ahí bien timeado. Toma en la cabeza. Venga. Que nos vamos. Y usamos el pilón. Saltamos. Este es el ataque. Vale. Perfecto. Seguimos golpeando. Le tumbamos en la cabeza. Y allá vamos empezando haciendo daño. Daño a tope. Daño a tope. Buenísima esta. Buenísima esta. Venga. Vamos. Saltamos. Antes de que se nos acabe la estamina. Hemos recuperado bastante. Y seguimos golpeando. Saltamos. Muy pronto. Pero bien, 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 bien. Usamos pilón. No se ve. Pero ahí lo tenemos. Y ya tenemos estamina. A este no llego, ¿no? A este no llego. Lanzazo que te crió. Y no te me vayas, hombre. Ven aquí. Que te queda un cuartito. Te queda un cuartito. Estamos acabando, torradoro. De verdad. Estamos acabando. Aguanta un poquito que ya llegamos. ¿Dónde te vas? Ah, que también haces este ataque. Buah, sí me acuerdo de los timing. No tenemos margen de maniobra. Golpea. Vale. Hacemos das a tiempo. Venga. Hola, que doble. Oh, que bueno. Eso no lo sabía. Ya está. Ya lo sabéis. Es doble. Toma, hombre. Por hacerlo me lo doble. Por la especial. Ahí esquivamos con un buen dash. Ojo. No, 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 no. Escucha. Impresionante. Es que me estaba levantando justo cuando estaba haciendo la explosión y he dicho caemos como vamos. Lo utilizamos. Saltamos. Y a darle. Venga, que tenemos ahí unos 10 segundos todavía para poder enchufarle. Ahora sí. He saltado bastante bien ahora. Buenísima. Venga, venga, vamos. Vamos. Hay que saltar al límite en ese. ¿Me he quedado sin estamina o no? Va tumbante, no lo sé. Dale un lazazo. Vale. Dale la cabeza. Dale la cabeza que duele. Vale. A ver, ¿qué tengo por aquí? Tengo esto y esto. Toma. Le ponemos esto en la cara. Y acabamos con esto. Tengo mando a su casa. Venga, dale, dale. En los guanteletes. Venga, qué malda. Ahí ya se lo hemos roto. Venga, ya no tiene guanteletes duros. ¿Ya está? Lanzar rayos de estos de que hemos ganado. Hemos ganado, hemos ganado. Atorgador, atorgador. Hemos ganado, hemos ganado. Atorgador, atorgador. Vamos, chavales. ¿Y los rayos? Me ha tangado con los rayos. Bueno, chavales, ya lo tenemos. Completado. Escalada. Ignea, como veis. Bastante bien, ¿no? Bastante bien. Yo creo... Escuchad. A, 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 B, B. Bueno, a ver. No hace falta que sea todo SSS. Pero yo creo que bastante bien, ¿no? Fácil. Lo hemos sufrido casi. Aquí tenemos las recompensas. Así que bastante bien. Y bueno, esto ya son mis historias. Ok. Pues ya lo tenemos. Bueno, pues visto todo esto. Vamos a echar un vistacillo rápido a lo que viene a ser la build. Pues para meterle aquí chichilla al tema, ¿no? ¿Qué build has hecho con toda esta locura? Pues ahora os lo enseño. Atorgador, hemos derrotado la corona. Nos llevaremos. Venga, vamos. Hoy vengo cantarín. Bien, en fin. Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Esto es. En primer lugar, evidentemente, llevamos la ciudad porque a todo el mundo nos gusta. Si no... Yo es que... A ver. Os voy a ser sincero. El de bastión todavía no lo he crafteado. Estoy un poco vago. Todavía no lo he crafteado. Son cosas que pasan. Pero aquí lo tenemos, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que ha hecho que esta escalada sea mucho más fácil? Y que veáis que aunque me den golpes, nos recuperemos rápido y demás. Bueno, pues básicamente el secreto de que aguantar tanto y que dure menos. Todo esto es duro para aguantar porque dice 500 puntos de salud más, ¿vale? Pero esos 500 puntos de salud más significan mucha más vida, con lo cual aguantas bastante más. Y a su vez, 3 de parasitaria. Ya está. Si veis que aún así os cuesta meterle 6 de parasitaria y punto. No hay ningún problema. Con eso está bastante bien. Luego de cascada le hemos puesto al 3, ¿vale? Las bolitas y tal y demás. Sabéis que si lo tenéis a más 6, también tenéis la probabilidad de que os salga la bolita morada que os hace invencibles durante un X tiempo, ¿de acuerdo? Y las curas, las potenciaciones y demás son mayores. Pero bueno, como veis con cascada al 3 nos ha servido bastante bien. Le metemos astucia para daño. Pulso combinada con astucia para el daño. Tenemos tenaz que contra más vida tengamos, más daño hacemos. Con lo cual significa que tenaz con duro está bien combinada. Más salud, más daño, ¿de acuerdo? O sea que aunque le demos defensa realmente también combinándola con tenaz, hacemos más daño. O sea que no es una mala combinación llevar mucha más defensa, pero a su vez nos provoca hacer más daño. O sea que está bastante bien. La habilidad del arma engarzada nos da condicionante, que nos regenera aguante, con lo cual está bastante bien. Yo echaba un poquito de menos algo más de energía, de estamina y tal, pues con esto ya lo tengo. Ira del cazador, me sobraba una célula que es esta de aquí y he dicho, ¿qué le meto, qué le meto? Pues ira del cazador. Si están los Vegemood enfurecidos, todo el tiempo que estén enfurecidos, que suele ser bastante, pues tengo un 15% o más de daño extra. Pues oye, perfecto. Si queréis meterle otra en vez de esta, furia, porque os guste más furia o algo. Pero yo creo que furia tiene un nerfeo bastante gordo. Se activa cuando te golpean. Y como veis, lo que hay que intentar es que no golpees menos. Y te dura el efecto 15 segundos. Con lo cual furia antes estaba muy potente, estaba rotísima, pero ahora ya yo creo que es desechable directamente. Pero bueno, esto según ya cada build. Y como ya os he dicho, parasitaria con duro, pues parasitaria que ya sabéis que nos reduce ese daño. Y a su vez nos deja recuperar esa vida a través de un periodo de tiempo que nos va consumiendo... Bueno, ya hemos explicado mucho lo que es parasitaria, ¿vale? Lo tenéis ahí escrito, tampoco tiene mucha más historia. Vamos a ver que le he puesto exactamente la build. Bueno, por aquí la omnicélula glacial. Y luego pues yo creo que esta build, si te coges la amp de la escalada de vida, con disciplina, no estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal. Porque duro te da más 50% a la curación de cualquier tipo. Y aunque disciplina te la reduzca, yo creo que se quedará como en un 50-50, ¿vale? Así que no está nada mal, ¿vale? Y de hecho habéis fijado que no he utilizado ni una sola poción en toda la escalada. Eso es un defecto que tengo, porque las pociones están para darnos un plus, tanto en ataque y tal. Yo no he utilizado ninguna, con lo cual si utilizáis os será mucho más fácil todavía. Vamos con el arma. Arma legendaria. Evidentemente, siempre que tengáis una arma legendaria hay que utilizarla, ¿vale? Si no tenéis arma legendaria, pero si tenéis las de hielo, yo os recomendaría Destino del Boreus, ¿vale? Sobre todo por ese condicionante que nos da para recuperar estamina. Dicho todo esto, tenemos Astute y Pulso, ¿de acuerdo? Ya sabéis que yo utilizo Lanzasegador y Cuchillas para hacer mucho más daño con la acumulación de 10 golpes. Pero que si lo cambiáis, como siempre digo, por Lanza Insaciable, cuando hagáis el golpe fuerte, os saldrán Orbes de Vida. Con lo cual tendréis mucha más salud, ¿de acuerdo? Luego le hemos metido el brillo del Pangar, porque hace el pilón ese de hielo y evidentemente nos ha venido muy bien. Así que, perfecto, hace daño a todo, no hay ningún problema. Con la célula de Cascada, ¿de acuerdo? A partir de ahí nos vamos a la cabeza del Error, que nos viene con Astuta y le hemos metido Tenaz. Vamos con la Pechera del Nasser, que nos va a dar ese Duro Implacable y le hemos metido otra Dura para tener ese Max 6. Si queréis, en vez de 6 de Dura, poder tener 3 de Duro y meterle Parasitaria aquí, pues es una combinación bastante factible. Luego le he metido, eso sí, Legendaria, por tener Pulso, ¿de acuerdo? Si no queréis meterle esta Legendaria porque no la tengáis, podéis cambiarle por algo. O bien que os dé Pulso, o bien que os lo cambie por algo que os dé Astuta, ¿vale? Y que la Unión, es decir, tú buscarías algo que te dé Astuta y que la Unión tenga este simbolito, ¿vale? Para la célula de Técnica, para poder meterle Pulso luego. No sé si habrá algo, no he mirado, la verdad, sinceramente. Pero mira, aquí tenéis Tenaz, pero lo que pasa es que este es de Hielo. Hay que tener cuidado con eso porque os harán más daño. Bueno, veo que no hay nada, ¿no? Bueno, pues un poquito de fe por vosotros, ¿vale? Si no estáis llegando, cambiarlo por otra cosa, ¿vale? Pero yo le intento meter Pulso aquí, si no, pues sin meterle cualquier otra cosa que os guste y ya está. Lo importante aquí, el truco de aquí es tener duro, tener parasitaria y a partir de ahí cosas que hagan daño, básicamente. Y luego tenemos aquí las botas del Charro que nos da Tenaz y le metemos la célula de ira del cazador. En este caso, esta célula, ¿veis que se nos queda solitaria aquí? Le podéis meter cualquiera, ¿vale? Si queréis por ir a romperle las partes antes para hacerle luego daño gris, que es el de vida directamente al Behemoth. O Dominante, porque os gusta más. Pero lo que pasa es que los Behemoth en el suelo sí que es verdad que está el Ember Main. Nos ha salido, bueno, Behemoth que se puedan stunear y golpear. Pues yo qué sé, Dominante le da un plus. Pero claro, solo cuando estén más aturdidos y eso. Y bueno, dicho todo esto, lo cambiéis por lo que queráis, ¿vale? Y esta es la Buil, no hay mucho más. Por cierto, ¿vale? Para que lo veáis bien, que siempre me aparto un poquito a este lado. Ira del cazador y parasitaria, perfecto. Ya está, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Vídeo un poco largo porque hemos hecho la escalada del tirón. Pero bueno, así habéis visto consejos. Os he dicho todo lo que he ido haciendo, cómo lo he ido haciendo, vigilando los Behemoth, ya sabéis. Y el por qué he ido haciendo todo, que yo creo que es importante, ¿no? Porque claro, mucha gente os enseña las escaladas. Yo la he jugado, pa, 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 pa. Pero realmente, ¿por qué hacen esas cosas? ¿Por qué se mueven ahí? ¿Por qué hacen eso? Yo os lo he explicado. Y ha quedado bastante chulo, ¿no? Así que espero que os haya gustado. Se me está yendo hasta la voz de tanto hablar. Espero que os haya gustado. Darle un like, suscribiros si ha sido así. Y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.